La media red tuvo un aumento de un 40% a nosotros y nosotros a la gente un 20%, 18%. Por ejemplo, si hablamos de un kilo de carne picada, ¿cuánto estaba y cuánto está ahora? Y el kilo de carne picada está a 800 y ahora está a 1.100. Bien, corte es barato preguntarte, digamos, está todo más o menos, todo, digamos, no tan sencillo para un bolsillo flaco. No, no está para nada sencillo porque los cortes baratos ya superaron, digamos, una media más o menos racional. ¿Cómo vienen las ventas? Porque decimos, ¿no? Aumentos de todo tipo, no solamente en la carne, sino en todo. ¿Cómo hace la gente? ¿Compra un poco menos? ¿Se lleva a lo mejor otro tipo de cortes? Y hay gente que sí, que compra menos porque cuando le decís cuánto es, no le alcanza. Y hay otra gente que ya va comprando cortes más baratos. ¿El asado del domingo sigue vigente? Sí, como seguir sigue vigente. Hay que ver en qué cantidad. También no nos olvidamos que este aumento se da a fin de mes cuando la caída de las ventas siempre pasa. Nos decían, es un aumento que venía retrasado muchísimo tiempo, pero es normal que se dé en esta época del año. Sí, el aumento es normal. Casi siempre en febrero, marzo hay aumento de la carne, pero venía muy retrasado porque el último aumento fue en marzo del año pasado. Y por cuestiones de sequía, falta de stock ganadero, acomodamiento de precio, como le dicen, el salto fue muy grande. Gracias.